muy buen día rojo gracias por estar en el canal bienvenido muchas gracias a ti con mucho gusto de hecho felicitaciones por la serie de super sets de Netflix obviamente felicitarlo por asistir junto con los protagonistas al festival de Berlín quisiera preguntarte cuál fue el aspecto más importante la serie pudo capturar de su historia lo lograron los productores el amor por la familia el amor por mi mamá el amor para cambiar un poquito las cosas todas las familias y el mío hermano en la película es un medio hermano en realidad es mi hermano entonces nosotros teníamos cosas un poquito similar de cómo de cómo cambiar la nuestra vida pero la suya estaba clásica tradicional cuando no tiene otra alternativa para mí la sexualidad está está una cosa que me ha ayudado seguramente más que a él entonces en mi cabeza palabra que me viene es amor amor para la familia y para él también es un trabajo también excepcional no sólo este tema sino también el tema de los libros el tema de tu libro ses lesión al mío curso de educación sexual en lecciones de sexo me curso de educación sexual el libro toca temas que no siempre son fáciles de discutir loco por ejemplo preparar el torno con la vida real piensas que todo lo referenciado a los lectores pueden aprender que la historia puede continuar y también comprender el tema del amor el tema de la atracción yo creo que hoy es el peor momento de la historia de la para la confusión tiene muchísima posibilidad de aprender muchísima posibilidad de escuchar personas que habla de sexo habla de amor habla de cómo cómo vivir todo el mundo habla de cómo hacer cosas y esto creo que para las personas humanas crea muy confusión muchísima vado para allá vado para allá que escucho que es realmente que me va a decir cual cosa de positivo es el problema número uno número dos la pornografía no el sexo en general es las solas cosas tabú porque siempre estás tabú y siempre va a estar más tabú porque tenemos cual cosa de dentro que no no se pone normal cuando hablamos de sexo y también esto es un otro problema muy muy grande nosotros hablamos de violencia ahora normal guerra aquí guerra y todo el mundo mata a todo el mundo es normal ma cuando habla de sexualidad es muy complicado es siempre va a estar no 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 me siembra que la pornografía ha ayudado esto porque mucho porno en el teléfono en internet free porn todo esto creo que ha creado más confusión porque la gente no sabe traducir que lo que ve de cosa es bueno para mí cosa no es bueno para mí es el problema más grande no tiene educación sexuales la gente no habla normalmente de sexo porque no se siente bien con con él muchas poquita gente sabes hablar de sexualidad y para esto creo que hoy es un momento muy muy complicado de confusión no lo veo un momentito un momento de crecida yo es diez años que tengo la academia de la porno más como una academia de cinema es para aprender cómo hacer este trabajo en la dirección buena no en la dirección donde después va a tener solos problemas muchos chicos que vienen a la mi academia después de una semana me dice rojo pensaba que estaba más fácil que 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 era un otro mundo el oso porque cuelo que vamos a mostrar es un otro mundo ma cuando lo hace es otras cosas no es fácil última respuesta confortante es verdad porque no sólo explicar lo que sucede a sucede en el libro por comprender todo es esta visión también es importante conocer de que bueno los que hemos visto su trabajo muchos años en el tema tanto filme con el tema de la escritura hay algo interesante de este tema de este libro y es que hay algo que hayas decidido no incluir en el libro que aún sigue siendo siendo parte de tu historia no contada cuál es libro el mío libro el primer libro el de arroz es lesones no sex les son es mi segundo libro el primero libro y rojo y lo he hecho de 20 de hasta el 40 años hasta 20 años hasta 20 años de porno sex les son es más una información de cómo es más para la sexualidad hay algo que no haya podido incluir en el libro que puede ser de pronto catártico la la las solas cosas que yo incluí que puedo incluir en este libro es robar a diventar el número uno en el porno o en la sexualidad proba a reconocer a ti cosa para ti es bueno porque para vez vamos a cercamos cosas más grande que pero una vez que lo trobas dice maestro no es la medida es no es que lo que yo cerco yo creo que la cosa mejor en la vida en la sexualidad es trobar dentro de ti lo que te hace feliz si la cosa seguramente la más válida porque yo yo probó a enseñar todas tantas cosas más después de lo que no todas las personas es lo mismo no todas la rica ya no lo mismo todos somos diferente tú sabes por qué la sexualidad es bella porque hacemos todos personas única y como somos persona única no tiene una un modo de haber un orgasmo único para todo el mundo todo el mundo es diferente y para eso es importante que todo el mundo se mira de dentro más solo él sin vergüenza sin vergüenza porque mucha gente no es feliz porque tiene vergüenza que le gustan cosas que no es no es como una divisa para el mundo como la homosexualidad como 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 cosas ambiguas ambiguas no es ambiguas porque se te gusta a ti con respecto del otro porque seguramente se te gustan los chicos de 10 años es no es una perversión es una mala energía es no es bueno porque al chico no le gusta esto que tú vas a hacer a él entonces siempre con respecto de otras personas esto es vacilar explicación muy soltera elimina la persona grande ahí increíble hay otro libro es un libro interesante en el que yo me leí no hace mucho que se llama la historia de map y la historia de mi vida de rojo con te rojo sientes que este proceso así impactante de que capítulo o anécdota fue la más difícil de poder expresar o que esperas que los lectores aprendan sobre ti a través de esta historia escrita a través de los años la persona humana 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 porque yo o seguido o i follow el mi instinto de de natural de que lo que me gustaría hacer en la vida en el cuesta este seco no es, este seguito no è? no ha estado siempre fácil para los otros comprender pero yo creo que la mi vida la visuta real como me gustaba la vivir entonces creo que en el bueno en el malo porque tienes cosas malas la problemática de la crítica, mira, ahora yo estoy andando en el teatro live, estoy para empezar una nueva experiencia con el público, racontándola mi vida en manera sincera, real, sin cosas stranas, real. Y la gente tiene miedo a qué va a hacer si crees adelante de todo el mundo, cosa va a hacer o me va a ver con mi mujer la gente va a ver que yo vado a ver Rocco, no es bueno para esto digo somos siempre en un mundo poco libero, poco libero si tú me preguntas, Rocco cosa es para ti el adjetivo el più importante, yo te dico la libertà libertà, libertà, libertà tú sabes cuánta gente me me escribe su internet sui social Irán Afganistán Arabia Turquía muchos chicos que me escriben Rocco por favor ayúdame voglio ser pornostar voglio ser tu vida esto te explica que no tiene religión que puede que puede cambiar la cabeza a la natura la natura de la gente si yo ero salito en Irán yo ero muerto de muchos tiempos o no lo so pero la libertà de poder hacer mi vida como lo he hecho es la cosa la más importante para mí dicen que la libertà es vida bueno la libertà es vida bravo bravo la vida es la libertà excelente hay que destacar algo y es que la cifra de academia que comentas que ya lleva 10 años y bueno muchos años más se consideran Budapest como innovadora como integras estos valores en la información de tu academia para no solo motivar a fundarla cuál es la visión a largo plazo la primera motivación de esta formación de la academia es para dar a chicos como mí que siempre soñaba de entrar en el mundo del porno de haber una puerta donde me gustaría empezar esa es la primera motivación ¿por qué? porque yo vengo de un paisino pequeño italiano donde no tenía nada donde gracias a mi hermano París Francia he pensado la carrera pero la primera primera motivación era para dar la posibilidad a todo el mundo la primera la segunda motivación era para mostrar qué hacemos para la realidad no follamos de la mañana a la noche y la chica tiene la pierna apierta la gamba se apierta y vienes vienes follame no 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 es así el porno no es así tienes que trabajar sotto una una profesionalidad total no puede hacer lo que tú quieres esto yo quiero de lo explicar al chicos más de las chicas que pensan de hacer porno y última cosas tiene una escuela para hacer cinema dramático cómico cómedia yo creo que una escuela para ser un buen actor porno es muy importante hay algo que destacar porque no solo llegan talentos que son bastante interesantes por ejemplo mencionada Erick Everhard Perónica Leal Segueri también está Lorenzo Biota Marco Bull Tomigol Fletzi Aletza todos ellos obviamente siempre se han formado parte de la academia y no solo hay que destacar de cómo aparte de tener ya la mentalidad para tener sus futuros proyectos cómo ha sido la recepción de la academia no solo en Budapest tanto en la comunidad local como en la industria internacional no fui la gente de fuera la gente no del porno muy 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 feliz todo el mundo muy feliz el porno un poquito menos menos porque algún actor del porno hablaban que hubo rojo portan el porno gente que no sabe follar gente amatorial eso no es bueno no lo no lo veden con una visión futurística lo veden con una visión aproximada la primera la segunda cualquier chica chica profesional no quería trabajar con estos chicos porque dicen que estos chicos no sabes cómo hacer la cena me seguro no tienes chicos chicas que nacieron porno estar tienes que aprender donde es normal que en el porno tenías personas que han soportado la academia y personas que han hablado mal los dos pero para mí no estaba un problema porque para mí cuenta sólo el principio de que vado a hacer no cuenta cuál que hablan los otros porque los otros siempre hablan la gente siempre hablan especialmente hoy mucha 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 gente con y social media hablan de nada hablan 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 para mí esto no es constructivo constructivo es lo que tengo en la cabeza y que veo en mi futuro habíamos pensado una academia online ahora la academia es disponible si freddy.academy online y se vende en todo el mundo con tres languages italiano inglés y francés 150 vídeos entonces más o menos 500 vídeos al interno de esta academia con gente como Eric Everard Aaron Rock Valentina Nappi Malena Martina Esmeraldi Tiffany Tatum tienes mucha gente del business que tienen que hacen parte de la academia para como 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 explican como como pensan que la gente debe comprender cosa es el porno como se dice they give them advice comenzando a el concilio todo questo mundo hablan personalmente yo pongo la la domanda la respuesta es personal de todas estas personas la idea más avanzada bueno inicio e pines principio e buona disposiciones que son también palabras importantes allí algo interesante que estuve hablando con Andrés y mi persona es sobre la evolución que has tenido no solo en la industria de ensino para adultos sino que has estado también en la industria de ensino esto ha sido algunos participaciones que has hecho anatomy of hell amor extremo romance x ayudaron a formar el carácter que es loco hoy día para temas de cine tú me dices si la mia experiencia en el cinema non porno me ha ayudado en el porno así seguramente seguramente si seguramente si yo con Catherine Breillard romance anatomía del inferno con Catherine Breillard he aprendido muchas cosas como ella como director hace lo mismo que yo así vas en la película porno lo mismo teníamos la misma visión lo mismo lo 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 he encontrado muy muy interesante muy muy interesante seguramente es un bel confronto cinema porno un bel confronto esta es una pregunta de los fans que han visto todo su trabajo y que me parece súper interesante dice Rocco la primera dirección fue 30 machi personas de Popana Montana la primera 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 fue Rocco True Story yo yo y 33 chicas en Budapest esta fue la primera y la segunda fue la segunda fue Bodyguard con mi mujer Bodyguard y guarda espalda estas dos películas y después la tercera Sandy 30 chicos para centí Panna Montata la primera Rocco True Story la historia es vera en Budapest Hotel Gellert 33 chicas solo yo como actor no tenía porno en Budapest la primera vez en Praga Praga by Night lo mismo no tenía porno en Praga la primera película solito en un casting un amigo italiano me dice Rocco viene en Praga vamos a hacer un gran casting y recuerdo que en el casting estábamos las dos de la tarde del pomeriggio dos tres cuatro cinco ninguna chica viene y me dico ¿cuál es el problema? Oh Rocco disculpe disculpe como yo estaba en en Praga para el casting todo el weekend me dijo que vamos a beber cualquier cosa en un nightclub y cuando he ido al nightclub el proprietario del nightclub me dice oh Rocco que no porque la chica en el night normalmente no trabaja en el porno en italia en italia estaba siempre así entonces él me dice no no la chica aquí no tiene problema trabaja aquí o trabaja en el porno y toda la chica es tu fan entonces yo tengo un amigo y el mi cameraman y yo no creo y entonces le digo esto estaba en el 96 y le digo ok podemos dar aquí algo y me dice no tiene problema una dos tres y entonces pienso una cena en el night segunda cena a la cuatro de la mañana y la mañana por la mañana he tomado el avión y he ido a Roma organizado un telecámara en todo el mundo y volví a Praga y he estado diez días en Praga y he hecho por diez días cuatro nightclubs diferentes y he rodado la primera película Praga by night y Praga by night y eso es un film increíble todo chica bellísima nueva ninguno había trabajado en Praga el mi amigo italiano ha aprendido todos los números de las chicas de night y ha creado la Bohemia agency la Bohemia agency estaba veinte años después trabajando con el porno mundial a través esta agencia y slowly chicas venían a hacer porno después lo mismo en San Petersburg cuando subíto en San Petersburg en Rusia lo mismo o pensado misma historia te puedo asegurar que seguro todos los tres países del leste lo ha hecho todos los tres pero ahora voy a pensar en Argentina porque Nacho Vidal hablaba con Nacho Vidal que está en Argentina ahora en este momento y me ha mostrado ayer chicas increíbles y me dice Rocco estas chicas te conocen todas pero ninguna de estas chicas ha trabajado en el porno todas estas chicas trabajan con Only Fans y Once yo leo dice Nacho en Dezembro arrivo en Argentina me me gustaría a mí que me gusta lo más es un poquito la mentalidad del non conquistador pero el porno nostrano el porno vero la película la más bonita que yo he hecho creo más bonita para la atmosfera era en Polonia en Warsaw porque ha hecho solo una película y tú piensas todos los polacos cuando te hablo de polacos te hablo de Polonia todos que me miran del mundo intero todo el mundo ha mirado solo esta película y yo digo ma cazzo yo he hecho más de 1500 películas y tú has mirado solo esto sí porque esta película es mágica la chica es mágica ¿por qué? porque cuando tú arriba en un sitio la energía positiva la gente se divierte todo es bonito y la chica tú la mira que no está haciendo la porno estar esto es el secreto del porno para para no dimenticar un porno que te resta aquí una cena indimenticable entonces aquí en Budapest es un poco difícil porque cuando tú trabajas siempre con chicas profesional el problema más grande que las chicas siempre hacen lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo es muy difícil salir una emoción nueva ¿capitul? Un anécdoto de oro eso es para eso para eso debo venir a Bogotá a Medellín yo debo venir a Colombia ¿cuánta que es mi ciudad? ¿tú estás en Bogotá? Cucuta ah Cocuta Cocuta ecco anche Cocuta tienes chica bonita en Cocuta arrivo en Cocuta salió vero ma Nacho è stato en Cocuta no Nacho salió no no Nacho Nacho en Bogotá muchas veces y Medellín también sí saludos para Nacho también hay algo no es pregunta pero sí hay que recalcar lo que es como para yo digo que los primeros trabajos que yo vi de usted y que la verdad me parecieron interesantes Rocos Black Brothers Introspección y Joe Lescaf Timasio son las tres que eso para mí es increíble y por último es una palabra que sí que quiero mencionarte y te la hago pues en italiano vamos a ver ¿cómo definís el tuyo trabajo en una palabra? Pasión 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 pues tres palabras pasión humildad ironía un poquito irónico no te puede poner serioso cuando dice que es un porno star esto es pasión es muy importante sin pasión no hace nada en la vida y humilde es muy muy importante porque si tú no es humilde no puedes aprender cuando tú no es humilde piensa que tú sabes hacer todo y no tiene la la posibilidad de comprender cosas nuevas Introspection es un film fantástico con la estatua de la mi persona tú la has mirado esta película no? Introspection con Eden sí bellísima bellísimo film ti lascio ti saluto ¿habíamos finito no? sí envía saludos a Colombia toda la información de la academia y obviamente invita a los medios para que obviamente como este espacio del canal difundan el buen contenido serio para adultos tanto un saludo un saludo a toda Colombia a todo el mundo que me conoce y que gusta el trabajo y también me gustaría muchísimo venir en Colombia y racontar la mi historia me gustaría mucho 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 y hablar a los chicos de las chicas de sexualidad correcta eso me gustaría mucho 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 correcta la sexualidad que segundo me es correcta segundo me y por último gracias Rocco por la oportunidad gracias tituto 7 y mi gloria gracias a ti man chao chao roco bendiciones chao chao un abrazo chao ragazzi